Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales del noveno grado. Espero esté muy bien. Tomando las medidas de seguridad e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión vamos a compartir el tema despeje de fórmulas. Les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Marixa Elizabeth Cartagena, docente del área de ciencias naturales del Centro de Educación Básica Enrique Ayala, de la aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento de Lempira. Expectativa de logro. Conocer el despeje de fórmulas y sus respectivas reglas. Conteste las siguientes interrogantes. ¿Qué es el despeje de fórmulas? ¿Cuáles son las reglas del despeje? Muy bien. El despeje de fórmulas son los diferentes procedimientos usados para tener una variable a la primera potencia del lado izquierdo de la igualdad. Existen distintos casos para cada variable, los cuales son positiva, negativa, multiplicando a un factor, dividiendo o siendo dividida en una raíz elevada a una potencia. Reglas del despeje. La número 1. Lo que está sumando pasa restando. Número 2. Lo que está restando pasa sumando. Número 3. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Número 4. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y la número 5. Si está con exponente pasa con raíz. Despeje de fórmulas. Tenemos una igualdad. La primera parte se le denomina primer miembro incógnita. Segunda parte, segundo miembro, se le denomina términos conocidos. Vamos a despejar para A en la fórmula f igual m por A. De la propiedad que conocemos, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Acá solo vamos a cambiar de orden los miembros de la igualdad. Y para despejar para A, esta m está multiplicando. Al otro lado el miembro va a pasar a dividir. Y despejado nos queda A igual f sobre m. Para despejar para m, en la fórmula D es igual a m sobre v, solo cambiamos los miembros de la igualdad tomando en cuenta la propiedad que mencionamos anteriormente. Y para despejar para m, v está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y despejada nos queda m igual a D por v. Despejar para v. En la fórmula D igual m sobre v. Acá la v está dividiendo, entonces la vamos a pasar al otro miembro a multiplicar. Y nos queda D por v igual m. Siguiente paso. D está multiplicando con v. La D la vamos a pasar al otro lado del miembro y va a pasar a dividir. Despejado nos queda que v es igual a m sobre D. Conclusión. El despeje de fórmulas son los diferentes procedimientos usados para tener una variable a la primera potencia del lado izquierdo de la igualdad. No lo olviden. Tarea. Haga un resumen en su cuaderno sobre el despeje de fórmulas. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Tarea. Haga un resumen en su cuaderno sobre el despeje de fórmulas son los diferentes procedimientos usados para tener